Te ruego Que volvamos A empezar Yo necesito Tanto Regresar Tratemos de olvidar Lo que nos hizo mal Creo merecemos Otra oportunidad Los dos perdimos Al querer Ganar Por nuestro orgullo Tuvo Su final Aquel bonito amor Como no hubo Otro igual Pero no es tarde Para recomenzar Porque yo quiero Que volvamos Nuevamente a comenzar Te juro Te prometo Que las cosas cambiarán Verás Todo será Tan bello Como ayer Yo te propongo Que volvamos Nuevamente A comenzar Inútil Fue el intento De querernos Olvidar No puedo estar Sin ti Ni tú Tú puedes Sin mí Música Música Te ruego Que volvamos A empezar Yo necesito Tanto Regresar Tratemos Tratemos De olvidar Lo que nos hizo Mal Creo merecemos Otra oportunidad Los dos perdimos Al querer Ganar Por nuestro orgullo Tuvo Su final Aquel bonito Amor Como no hubo Otro igual Pero aún es tiempo Para recomenzar Porque yo quiero Que volvamos Nuevamente A comenzar Te juro Te prometo Que las cosas Cambiarán Verás Todo será Tan bello Como ayer Yo te propongo Que volvamos Nuevamente A comenzar Inútil Fue el intento De querernos Olvidar No puedo estar Sin ti Ni tú Puedes Sin mí Yo te propongo Que volvamos Nuevamente A comenzar Inútil Nútil Fue el intento De querernos Olvidar